El caso Arroz Verde, que involucra financiamiento indebido a la campaña presidencial 2013 del binomio Correa Glass, no sólo que estuvo al margen del control del CNE, sino que también estuvo cubierta por una metida de mano a la justicia. Fernando Villavicencio, co-denunciante, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenas días, Alfredo. Esta metida de mano, ¿qué candados puso en Fiscalía? ¿Hasta qué punto estaban contaminados? Es importante recordar que el correísmo pretendió hacerles creer a los ecuatorianos que sólo en Ecuador la multinacional Odebrecht era impoluta. Pero el mundo sabe que este gobierno de gobiernos que es Odebrecht, que puso gobiernos en toda América Latina, no podía no hacerlo en Ecuador. ¿Qué hizo el correísmo para poner 10 toneladas de tierra sobre el caso Odebrecht? Primero, removió antes de tiempo al exfiscal Galo Chiriboga, y puso al cerebro de Carondelet, Carlos Baca Manchen, y todo el equipo del despacho presidencial que trabajó junto a Pamela Martínez, en la Fiscalía General del Estado. Junto a Baca fueron movilizados los principales abogados asesores de Alexis Mera. Me refiero al señor Pedro Espinosa, quien fue asesor de Baca y miembro del equipo que investigó Odebrecht. El señor Santiago Andrade Mayor, cónyuge de la jueza Silvia Sánchez, asesor de Correa, pasó a trabajar en la Fiscalía General del Estado como director de asuntos internacionales. Es decir, aquella persona que recibió toda la información de Odebrecht y que igualmente pedía información a Odebrecht. Otros de los abogados electos que trabajó con Mera, Diego Guarderas, actual asesor de Joana Pesantes, y Diego Racines, hombre fuerte de Petroecuador. Este equipo en la Fiscalía fue el que viajó a Brasil, Alfredo, ¿a qué? No a buscar la información para descubrir los puentes que había entre Odebrecht y Rafael Correa y otros, sino a poner 10 toneladas de tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace ahora la investigación de los portales Milojas y La Fuente, llamada Arroz Verde 502? Arroz Verde 502 dinamita estos candados, quita este velo de oscuridad impuesto por Carlos Baca y el correísmo, y permite ver el puente soldado entre Odebrecht y Rafael Correa Delgado, Alexis Mera y Carlos Baca. ¿Pero este equipo sigue en Fiscalía? Parte de este equipo sigue en Fiscalía. Sí, todavía. El fiscal subrogante. El fiscal subrogante, por ejemplo, Wilson Toainga, fue parte del equipo de investigación. La propia fiscal general, Diana Salazar, fue parte del equipo que investigó el caso Odebrecht. Por eso yo creo que es muy importante, Alfredo, este momento, que la fiscal Diana Salazar incluya en el proceso e investigue a los fiscales encabezados por Carlos Baca Mancheno, a los asistentes como Santiago Andrade y Pedro Espinosa, tienen que ser investigados su rol en el caso Odebrecht. Por eso es que en algún momento el fiscal Chiriboga dijo que había descubierto que Odebrecht era el culpable e hizo una candinflada, pero realmente se preocupó fue de que no se revele la famosa lista de Odebrecht que se esperaba ser revelada el primero de junio de 2017. Arroz Verde hace eso, proyecta los primeros nombres de la lista y proyecta el rol central que consta aquí en los cuadernos revelados por Pamela Martínez. Es decir, las disposiciones que dio ESP, Rafael Correa, el señor presidente, para entregar recursos entregados por el señor Geraldo de Sousa, ejecutivo de Odebrecht a Alexis Mera. ¿Quién retiró esos sobres con dinero, Alfredo y ecuatorianos, del despacho de la señora Pamela Martínez? Pedro Espinosa, el asesor de Alexis Mera, que luego fue a formar parte del equipo del señor Carlos Baca. Es decir, estos fiscales, estos asesores taparon. El señor Santiago Andrade, con yo jefe de la jueza Silvia Sánchez, fue hasta hace poco, y debería ahorita aclarar la fiscal Diana Salazar, si sigue en funciones del señor Santiago Andrade, quien fue el director de asuntos internacionales. Pedro Espinosa está fuera del país, pero el señor Espinosa, luego de la fiscalía, pasó a trabajar en la UAFE. Es decir, este equipo, Alfredo, el equipo que conocía la trama de corrupción de Odebrecht, que fue parte de la trama de corrupción desde la presidencia de la república, pasó a investigar el caso Odebrecht. Esto es una vergüenza nacional e internacional. Pero cuando pasa a la UAFE, a la UAFE también pasa a Diana Salazar. O sea, ¿quién lo movió a la UAFE? Diana Salazar pasa de la fiscalía a la UAFE y le lleva a trabajar a Pedro Espinosa en la unidad de análisis financiero y económico. Otro sitio importante, otro sitio clave. Pero también, Alfredo, es importante decir lo que usted está preguntando. La metida de mano en la justicia, desde el despacho presidencial, desde el despacho de la señora Pamela Martínez. Ahora, pero esta metida de mano presidencial también llegó a la Corte Constitucional para favorecer a Odebrecht. Pero por supuesto. Y esto es lo que todavía la Fiscalía General del Estado no investiga ni dispone a investigar. Aquí están los documentos, Alfredo. Y le envía con cartas al señor presidente de la República, Rafael Correa, ayudas memorias para que, desde la presidencia de la República, se intervenga a favor de Odebrecht en varios procesos judiciales. Y aquí está, mire cómo le envía las ayudas memorias. Esto es increíble. ¿Y qué hace Pamela Martínez? A través de Robert del Hierro y otros empleados intervienen en la Corte. Voy a presentar sólo una evidencia. Todos los recursos de protección presentados por Odebrecht fueron sentenciados a favor de la compañía de la multinacional Odebrecht. Este caso, esta sentencia del 2014, la firma Patricio Pazmiño, ¿sí? Quiebran una sentencia del contencioso administrativo que era a favor del Estado ecuatoriano y le benefician a la compañía, a la multinacional Odebrecht. Y aquí está el informe alrededor del servicio de rentas internas. Que entregaba el dinero aquí en Ecuador. ¿Debe comparecer este juicio? ¿Debe ser llamado a un Estado de esos? Bueno, Geraldo de Sousa apareció ya vinculado en la primera investigación que lideró la fiscal de Ana Salazar. Y es increíble porque él aparece vinculado en un tramo especial de la movilización de nueve millones de dólares en carros blindados, dinero en efectivo. Por eso yo creo, Alfredo, primero, que la fiscalía debe y la justicia deben fusionar el caso de asociación ilícita de Odebrecht con el caso Arroz Verde. Y segundo, ya estamos demorados. Debe llamarse a declarar en Brasil a Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht debe contarle al país y al mundo la relación que tuvo con Rafael Correa desde el año 2006, cuando se reunieron en plan alto en el Palacio de Gobierno con Lula da Silva y quien preparó esa agenda fue Marcelo Odebrecht. Pero por supuesto, Marcelo Odebrecht estuvo aquí. Se reunió con Rafael Correa. Es decir, tiene que investigarse, llamarse a declarar a Geraldo de Sousa en Brasil. Llamarse a declarar a Luis Antonio Mameri y nuevamente a Conceizado Santos Filo. Y Alfredo, yo creo que ya es hora con los suficientes documentos que hemos entregado a la fiscalía que están aquí y que próximamente subiremos toda la información al portal La Fuente. Debe procesarse a Rafael Correa Delgado como parte del proceso Arroz Verde. Y debe investigarse a los fiscales y asistentes que taparon el caso Odebrecht. Fernando Villavicencio, co-denunciante de Arroz Verde. Gracias por su participación en contacto.